Y ayer estaba yo viendo un video, señores, un video de este muchacho del Rodrigo, la verdad, donde hizo parodia de mí, bueno, y me gustó, me morí de la risa, la verdad, digo, este chavo, la verdad, sí se voló la barda, en lugar que me diera coraje, puso su, puso su, puso su, puso su, este relajo de su cuarto rojo, puso todo, puso cámara, puso lentes, puso, chido, y güey, digo, ay, caramba, ¿cuántas veces hice eso? Ahora se pone que me estoy drogando en el estudio, pone polvo que me estoy drogando en el estudio, en lugar que yo me den, me den coraje, me muero de risa, la verdad, y ayer me estaba yo muriendo de risa con su vida, la verdad, digo, pobre chavo, está bueno, está bueno, hazlo así, chavo, vas a llegar, Daniel Rodrigo imitó a Misael, me dio risa, no sé si imitó a Misael, la verdad, pero imitó, y me imitó a mí, si imitó a Misael, qué bueno, chavo, qué bueno, te deseo lo mejor, échale ganas con tus imitaciones, a lo mejor por ahí la vas a pegar, fíjate, chavo, tú eres el salvador, y yo sé que en el salvador tenemos un poco de complace con personas del salvador, pero mira, chavo, no me caes mal, o sea, échale ganas, y ojalá el tiempo te dé un buen corazón para la gente que tú quieras apoyar, cuando tú te ayudes a apoyar a alguien, a lo de corazón, y vas a ver que Dios te va a bendecir con reproducciones, es lo que te puedo decir tú, Rodrigo, no te deseo nada mal, por Dios, échale ganas en tu contenido, me gusta cómo haces tus parodias, tu lenguaje es de tu país, bueno, está bien, pero me acoplo con lo que dices, está bien, y me haces reír, no te puedo decir, oh, mira que tus porquerías, no, porque sí me hiciste reír, o sea, está chido, ¿qué quieres que te diga yo? Está chido, así como el vaquero también, miren, el vaquero me tira y todo, no me duele, o sea, nadie me duele, todo lo que hablan de mí, no me duele, o sea, al contrario, los que me hacen reír los entro a ver, a la que sí no entro a ver pa' nada, señores, es la señora esa del salvador, porque esa nomás me aburre, y no, pobre señora, esa pobreita, pobreita, está enferma, la señora salvadoreña, salvatrucha, esa pobreita, está más enferma que el diablo, o sea, esa nomás grabando montes, y mira, que bien bonito por aquí, vos, y bonito, y que mira que las parcelas, a mí no me importa la parcela, señora, yo por eso ni la veo, y puro cucu, y mira que cucu, y que ven tú, y búscame, que yo tengo mucha gente que me, tengo aquí a mis hijos que me están aquí custodiando, búscame tú, y quién caramba, quién caramba, te está buscando, vieja babosa, yo nunca te he buscado, o sea, yo ni en el mundo te hago, o sea, tú pa' mí no existes en esta plataforma.